Ramiro Carrera será refuerzo de Cruz Azul. Según el periodista César Luis Merlo, el jugador argentino de 29 años viajará a México para firmar contrato y así convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul para este clausura 2022. Ramiro Carrera, quien juega como interior derecho, llega procedente de Atlético Tucumán y se dice que firmará contrato hasta diciembre de 2025 con la máquina. En el torneo pasado de la Liga Argentina disputó 24 encuentros en los cuales anotó en 7 ocasiones y dio 4 asistencias.